¿Qué se va a tratar esta edición? 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 Pero básicamente está a todo el personal de salud de toda la provincia, están invitados todos los hospitales incluso, los CAPS de acá de nuestra zona y también al personal docente. Voy con la licenciada. También son temas bastante sensibles que requieren un abordaje, ¿no? Como hablábamos también multidisciplinar. Bueno y sobre todo el trabajo también del PIM que realizan muy bien en el hospital materno. En uno de los temas de la jornada es la preparación integral para la maternidad en adolescentes. En el matrón natal tenemos la preparación para el parto para embarazadas adultas y uno especial que es para las adolescentes los días viernes. Es de suma importancia que vayan al PIM, ¿sí? Desde la ruta de atención que tenemos desde el grupo MANE, todas las adolescentes les mandan al PIM, que estén acompañadas siempre por su pareja o por su familia, ¿sí? Es de suma importancia. Donde se hacen charlas teóricas, ejercicio de respiración, gimnasia, se visita las salas de internación, las salas de parto, de dilatantes. Y puedan estar en contacto, digamos, con ese mundo. Exacto. Lo importante es crear la confianza entre el adolescente y el personal de salud que la va a atender en el momento de su internación y durante los controles. ¿Y hay receptividad? O sea, ¿cómo hoy las adolescentes recepcionan quizá esta cercanía, no? Bueno, con miedos, inquietudes, pero ¿hay una receptividad positiva? Sí, generalmente al principio a ir al curso es difícil trabajar con las adolescentes, por eso es importante la comunicación, la confianza, escucharlas sobre todo, más allá de la charla que uno pueda dar, de todo lo que le pueda enseñar, sino esperar la devolución de ellas. Y al ser escuchadas, al poder responder todas sus inquietudes, sacar sus miedos, obviamente que su predisposición es mucho más buena con el correr del tiempo, ¿no? Porque a veces la primera impresión es como que están calladas, es más para hacer la actividad física o la relajación, son más tensas y bueno, al correr de los encuentros se van relajando mucho más y esto favorece un montón en su momento del parto, ¿sí? Que es lo que apuntamos a que puedan tener un parto feliz. Claro, perfecto. Doctor, y el abordaje que se realiza, bueno, desde el grupo Mane, con las madres, niñas, adolescentes, es un abordaje siempre multidisciplinar, ¿no? Sí, eso habla un poco también en relación a lo que hablaba Beatriz. También hay un cambio en el paradigma de atención dentro de nuestra institución, porque si le prestamos atención, hablamos nosotros de inclusión a la familia, a la acompañante, que puede ser la pareja, puede ser una amiga, puede ser la madre, puede ser el padre, a quien la paciente elija. Entonces eso hace un tiempo, en el modelo viejo lo llamamos nosotros de atención dentro de las maternidades, en las distintas maternidades, no sucedía esto. Entonces hoy con el cambio en paradigma donde nosotros hacemos la inclusión de la familia, el materno neonatal para que la gente conozca, ha sido uno de los referentes dentro de la provincia de Misiones en este cambio de atención, donde nosotros tratamos de brindarle una mejor calidad de atención. Y también de las prácticas. Y una de las prácticas dentro de esa incluye justamente una atención interdisciplinaria, donde es un abordaje integral, donde la paciente está contenida, donde la principal figura dentro de la institución de importancia es la paciente adolescente. Y a partir de ahí, después por debajo van a estar el asistente social, el médico, en el área legal, el psicólogo, la nutricionista y en los distintos ítems donde nosotros necesitamos o que creamos nosotros que esa adolescente necesita un abordaje especial, vamos a estar ahí. Sobre todo cuando también, bueno, en esta franja por ahí hay embarazos no deseados y demás, calculo que debe ser un trabajo sobre todo de psicólogo, como usted dice, asistente social, más allá de la parte médica, ¿no? Hay que reconocer que la población también fue cambiando, nuestros adolescentes fueron cambiando. Hoy tenemos consultas diversas a las cuales nosotros también tuvimos que ir aprendiendo a aceptarlas, mucho más allá de la aceptación personal o de la creencia personal. También tenemos consultas, como decías vos, hay adolescentes que vienen embarazadas, que plantean el consumo de drogas, hay algunas adolescentes que vienen con la intención de hacer una interrupción legal o no del embarazo y sobre todas esas cuestiones nosotros tenemos que brindarle, por sobre todas las cosas, la información a las cuales ellas tienen el derecho a estar atendidas y a que nosotros tenemos que brindarle. Sobre todo en esta era de la información, el derecho a la información, ¿no? Que de eso también están enmarcados, incluso el parto respetado, ¿no? El derecho a que esa futura mamá conozca justamente la información y, bueno, a qué va a estar expuesta o no. Fundamental. Fíjate que justamente nuestra institución tiene un área legal a la que yo realmente le doy un valor increíble porque nosotros que conocemos la maternidad desde antes, desde un poco más que tiempo, esto no sucedía. Y tener un área legal funcionando dentro de la institución, yo he visto pocas, digamos, realmente que funcionen de la manera en que trabajamos nosotros. De una manera integrada porque estamos ya acostumbrados a que estas consultas sean ya unas consultas más a diario. Entonces nosotros creemos que esa adolescente tiene el derecho a conocerlas y tiene el derecho a estar acompañadas. No solamente desde la parte médica, como se hacía antes, o de la parte psicológica, que estamos más, nosotros más acostumbrados, sino que hoy también tenemos que compartir con el área legal y es importante y es fundamental. Y desde el punto de vista por ahí, el abordaje familiar, ¿cómo recepciona la familia? Porque ya un adolescente, una niña, va con su familia, bueno, por ahí, como usted dice, es un cambio de paradigma. Bueno, ¿cómo recepciona la familia también todo este contexto? Yo creo que se va aprendiendo. Nosotros todos estamos en una etapa donde generalmente todo esto genera una revolución. Como decías vos, la información está al alcance de todos y la familia creo que también se va adaptando un poco y acepta que esa persona que tenemos al lado, más allá de la edad que tiene, es un sujeto de derecho y que reclama sus derechos y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias para poder acompañarla. Se trabaja también, licenciada, en la prevención, ¿no? Bueno, dentro del grupo MANE es interesante que se trabaje también en la prevención del embarazo, ¿no? Sí, se hacen, se están haciendo charlas que vienen las escuelas subfundarias al Hospital Amatoro Natal y hay un grupo de profesionales encargados de dar charlas de educación sexual, de higiene, de anticoncepción. Y, bueno, se está trabajando, sí, justamente en eso y también en los centros de salud, ¿sí? En la atención primaria se trabaja sobre la planificación familiar en adolescentes. Y dentro del grupo de riesgo, ¿cómo estamos en materia de índices en lo que ustedes manejan en la provincia, no? Sí, nosotros, para que la gente entienda un poco, hay una media nacional que es la que nosotros, con las cuales nos medimos, ¿no? Entonces, tenemos que tener siempre presente para saber dónde estamos parados. El promedio de embarazo adolescente en la nación es aproximadamente del 19%. Cuando se inició toda esta problemática que se dio más a conocer, que fue tema más de discusión, que salieron en los medios, por las distintas causas nosotros estábamos en aproximadamente el 23%. O sea, ¿qué significaba eso? Que estábamos por encima de la media nacional. Gracias a todos estos trabajos que fuimos haciendo, no solamente de salud, sino también se hizo trabajo desde el área social, desde el área de la educación, donde todos en forma conjunta tuvimos reuniones dentro del Ministerio de Salud como para ver cómo abordamos esta problemática. Se fue trabajando, no solamente, como dije al principio, una institución sola, o no solo un hospital, o no solamente el área de salud, se fue disminuyendo. Llegamos a tener del 23%, bajamos al 20%, 21%, y hoy si no tengo mala información, aproximadamente estamos entre el 19% y el 20%. Bueno, también se trabaja bastante hoy en día con todo lo que es la información a través de las redes sociales, ¿no? En spots, publicitarios, que comenten un poco del tema de la prevención. Bueno, hoy en día los adolescentes y los niños están ahí empapados en las redes sociales también, ¿no? La información al orden del día. Hay que adaptarse y acompañarlos a ellos, nosotros dentro del Grupo Mane también hacemos las distintas capacitaciones justamente para eso. ¿Quiénes conforman el Grupo Mane? Para echarlo un poquito a comentar acerca de, bueno, sabemos de qué se trata, pero ¿quiénes conforman? ¿Conforman médicos, licenciados, especialistas, no? Grupo, sí, interdisciplinario, médicos, licenciados en obstetricia, nutricionistas, psicólogos, asistentes sociales, y la parte legal donde tenemos las abogadas que trabajan con nosotras. Es dentro del materno neonatal del Grupo, ¿no? Sí, todo dentro del materno neonatal. Cuando hablamos de los temas que se van a abordar, que la verdad que son bastante interesantes, hablábamos también de esta cuestión de la capacidad del derecho de los adolescentes, ¿no? El derecho a la información también, la verdad que es un salto, como usted dice, de paradigma, porque antes no existía esta cuestión, ¿no? De asesorarlos también legalmente. Por eso aclaraba que por ahí dejamos de lado nuestras creencias propias, ¿no es cierto? Y eso requiere una capacitación permanente, charlas entre nosotros, dentro del equipo, porque el adolescente, más allá de que por ahí no esté en conocimiento, o que nosotros creamos que está en vulnerabilidad, ellos tienen el derecho a reclamar a la información, y eso nosotros tenemos que estar preparados para brindarles. Cuando, por ejemplo, llega un adolescente, sobre todo por ahí en la adolescencia temprana, como decimos, no sé, de 13, 14, 15 años, por lo general va acompañado a su familia, o llegan casos donde por ahí llega sola la niña, yo le digo niña porque me parece que son niñas todavía, bueno, ¿cómo se trabajan esos casos, no? Porque debe ser también un abordaje no solo transdisciplinario, sino también un abordaje un poco más complejo, ¿no? En los últimos tiempos, y a esto tuvimos varias reuniones dentro del Ministerio mismo, organizando justamente, haciendo hincapié en la atención de las adolescentes de 15 años o menores, donde ahí era donde teníamos un punto, ¿no es cierto?, a tratar, porque está contemplado y es razonablemente previsto de que una chica de 13, 14 años, generalmente es tomada como un abuso, ¿no es cierto?, que más allá de que sea un tema difícil de discutir, que lo podemos hablar, que podemos tener, no deja de ser un abuso. Las más cercanas a los 15 años también tenemos ya los embarazos que son de distintas características, ¿no es cierto?, de connotaciones. Las de 13, 14 años considerados abuso, las de 15, hoy la realidad del consultorio habla de que, a veces, son embarazos que, obviamente que no son deseados, porque nadie planifica un embarazo a esa edad, pero a veces es consecuencia de la relación con un compañerito de la misma edad, de 14, 15 años, a veces un poquito de 16, también hemos tenido casos de adolescentes de esa edad, de 15 o mayores de 16, que vienen acompañados donde, ¿no es cierto?, el embarazo proviene de una persona adulta, ¿sí?, a veces con consentimiento familiar o no, por eso hay de distintas características. Es bien personalizado el trabajo. Es muy personalizado, porque se le da hincapié y de acuerdo a la temática, de acuerdo a la problemática de cada embarazo en sí, le damos curso, ¿no es cierto?, con el área legal y psicológica y el área psicológica, que es la que van de la mano. La verdad que eso es interesante, el área psicológica, sobre todo en una edad que sabemos que los adolescentes tienen un torbelino de hormonas y sobre todo también esta cuestión de la maduración y demás, ¿no? Hay adolescentes que vienen acompañadas por su familia, mamá, su pareja y otras de 14 o 15 años que vienen solas también y es ahí el abordaje integral mucho más complejo que hay que realizar con ese adolescente de 14 o 15 años que viene solo al consultorio. La charla, la jornada, perdón, va a ser el 8 de noviembre, de 8 a 14 horas, ¿no es cierto? Sí, en la Cámara de Representantes de Misiones, de 8 a 14 horas, el jueves 8 de noviembre.